Sí, señores. Y comenzamos nuestro contenido y es que Mujer Contó todos los fiscales que indagan a ex procurador. Y es que la noche del pasado lunes, las autoridades del Ministerio Público desataron una serie de allanamientos a propiedades del ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, y otras personas en un operativo que posteriormente fue denominado Operación Medusa. Entre los imputados en la investigación está Rainier y Elixabeth Medina Sánchez, quien al igual que Alejandro Girón Jiménez en el caso Coral, se ha posicionado como pieza clave de este proceso. Y es que Medina Sánchez está colaborando con los fiscales al confirmar su rol en el grupo acusado de integrar una asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos, y lavado de activos. Picante lo del procurador de nuevo, señores, ahí está, está todo saliendo a la luz, después del apresamiento del procurador y el allanamiento. ¿Tienes audio del video? Vamos a escuchar lo que dice, vamos a escuchar lo que dice. Señores, tal cual he dicho, a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada. Y estoy aquí voluntariamente para ver de qué se trata todo este proceso de investigación y persecución. Veremos que tienen las autoridades que decir, me darán una explicación, me preguntarán, o si tienen una orden de arresto, bueno, pues que me sometan a la justicia y nos veremos en la justicia. Muchísimas gracias, señores. ¡A la cárcel, gana ley! 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 Que nadie lo llamó, que él fue voluntariamente. Sí, así, voluntariamente. El señor Elby Crepo, digo, Elby Crepo no, es Jean Alain Rodríguez. ¡Ay, eh, eh! Me recuerdo un poco ahí a Elby Crepo. ¿Tú te sabes una canción de Elby? ¡Suevemente! Me acuerdo, cuando yo veo al señor procurador Jean Alain, me acuerdo a esa canción, suavemente, pero ahí está. A él no le quedará suavemente, le quedan tan cayendo. Están cayendo, están cayendo. Y dice, diga, que no le avisan, pero a Brulín, con ese chofán, no te van a saber. No le queda de otra. Él está ahí haciendo eso, diga, para que vean que él no tiene nada, que no tiene miedo, que él está limpio de pecado. Y eso es una manera, diga, de marear un chin, pero ya se sabe. Mareo, diga, que eso es mareo, que él está mareando. Va a seguir. Y ya la gente lo dice, para cárcel, los corruptos. Los corruptos, señores, eh. Y van a seguir cayendo, esos corruptos. Usted que le hizo daño a este país a través del poder del gobierno, prepárese, que lo suyo llega. Duerma con un calzoncillo, como dijo Camila. No, y que, junto a ellos, tanto ese imputado, como las Rainier y Elizabeth, también Alejandro Girón Jiménez, del caso de la Coral. O sea, que uno tras de otro, que están dentro de esta investigación, de esta Operación Medusa. Operación Medusa, si fue bautizada esta operación, eh. Cuídense de la Operación Medusa, los corruptos que van detrás de ustedes. Ahí está el señor Elvícdigo. Ya ganadá, ya ganadá. Ya ganadá, ya ganadá, ganadá. Ya ganadá. Salud, salud, jóvenes. Salud, amables. No sé si ustedes se acuerdan cuando este señor quiso, o la humilló a la hoy procuradora, a Miriam Germán, cuando ella era juez. Y también hizo mucha maldadita, ¿usted me entiende? Sí, sí. Que el pueblo se la iba guardando. Se la tenía exactamente. O sea, es bueno que cuando usted tenga una posición en un puesto, no subestimar a los demás, ni humillar, ni hacer daño. Mira ahí, el pueblo. Ayer en la capital, estaba haciendo esto, esto, ¿cómo es? Calderazo. Ajá, ajá. Oye, ya tú sabes, en esos residenciales, celebrando, porque hay que, para él, o sea, él creó archivo a gente inocente. Claro. Y expediente a personas inocentes. Y ahí la está pagando. Y ahí la está pagando. Claro, es que el mundo da muchísimas vueltas. Y usted no sabe cuándo le llega su turno. Y a él ya le llegó. Le llegó. Y con fuerza, porque como decía Mabel, la gente lo tenía guardado lo que estaba pasando. Y vean, por eso es que se está pidiendo, y ya está en algunos casos, de personas que están posicionadas en este nuevo gobierno, que sean políticos en diferentes cargos transparentes, que necesitamos transparencia dentro de ellos, que los culpables que hayan cometido los hechos, pues paguen. Y los inocentes, que puedan salir con pruebas que tengan. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora en nuestro país. Mucha transparencia, exacto, ¿eh? Mucha transparencia, que estos malhechores nada más no se adicuan un sonido de par de días, y después de que lo vean por ahí, que lo ves, que agarraron los corruptos, duraron una semana preso, y ya tú lo estabas viendo. Hubo uno que después del preso vino a hacer campaña aquí, política, hace mítines y cosas así. ¿Qué tú dices? ¿Y entonces? ¿Para qué todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces vuelven, después que caen preso por corrupción, vuelvan a la política como que no ha pasado nada, ¿eh? Exactamente, que si lo tienen sometido por hechos, que ha cometido, pues que pague por los hechos, que se quede ahí la cantidad de años, dependiendo de que lo hayan acusado. No es para hacer una bulla en los medios, duró un mes, un par de semanas con esa operación medusa, ahí, 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 y después se desaparece la medusa. Nadie sabe en qué quedó, nadie sabe cómo pasó, ¿por qué? Porque eso ya como que ya es normal aquí, y tiene que terminar. Que devuelvan, que devuelvan lo que cogieron, que eso es lo que el pueblo quiere, que devuelvan, ¿eh? Sí, porque también el tema central de medusa es sobre que él evaluaba, evaluaba las cotizaciones de las cárceles. Entonces, aparte de, también, el contable, que también ya está apresado, el dinero efectivo, lo manejaban en efectivo. Y era una corrupción al desnudo, ahí, terrible a otro nivel. Entonces, como tú dices, esperamos también que devuelvan todo eso robado desde el pueblo. Por supuesto, que lo devuelvan para atrás. Le cauten bien, apartamentos, carros, vehículos de esos que ellos tienen, que sabemos que tienen muchas cosas, ¿eh? Claro, eso es lo que dice que el pueblo, que se devuelva todos esos engaños, todo ese trabuqueo, al fin y al cabo. Perdón. De la macarilla. Que se devuelva todo eso al pueblo y ya necesitamos respuestas y ojalá que no se queden a medias y que este caso pueda llegar a sus finales y logremos, y que el pueblo tenga lo que quiere, que es todo eso, esa corrupción, ese trabuqueo que hicieron con lo del pueblo, pues vuelvan nuestras manos de nuevo. Sí, exactamente. Ahí está, ahí está, el Ministerio Público Independiente trabajando. Sí. Óyeme bien, diciendo juristas, o sea, abogados, que nunca en la historia dominicana se hubiese visto apresado un procurador del país. Nunca, nunca, nunca en la historia. Solamente ahora, porque tenemos un Ministerio Público Independiente. Y algo histórico. Algo histórico, hermano, o sea, Luis Abinada, él ha hecho historia. Ha hecho historia. Yo creo que el pueblo está contento, el pueblo está contento con lo que está pasando. Sí. ¿Cómo que se contento, hermano? Está contento, porque están cayendo los peces gordos. No, y que ha habido un cambio con esas dos mujeres, Jenny Berenice, y Miran Germán con ese caso. O sea, ahora que ellas han sacado la luz, han salido todos esos corruptos, desde que ellas entraron empezaron su función. Los encargos que le puso el presidente Luis Abinader, y lo han hecho, y han estado trabajando. Y yo le tengo realmente una admiración a Jenny Berenice, porque ella en esos juicios, mira, no tiene filtro. Para decirte las cosas, arriesga su vida, pero ¿por qué? Porque hasta ella misma, te apuesto, está también cansada de todo esto, y que ella ve y vela por los ojos de nosotros, y por todo lo que está pasando, y está buscando la solución y el cambiar todo lo que está pasando. Bueno, que siga así Jenny Berenice, y que ella la cuide de lo malo, que en estos días había dicho un atentado para ella, ¿eh? Así es. Y si ella misma lo descubrió, yo creo que fue ella misma que lo descubrió. Sí, 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 lo descubrió otro fiscal, y le pasaron la información a ella, es esta investigación, y ya hay un contrapresado, sobre todo, pero están buscando la forma de ver cuál fue el autor intelectual sobre su atentado, que creo que, como dicen urbanamente, y varía el lámaco. Lámaco feo, yo creo que van a salir de ese rápido. ¿Realmente? Sí, sí, creo que sí. Para ella le tienen una protección, un cuidado grandísimo, como te digo, o sea, a ella no tener miedo, ni como ese filtro, ni tapar la cosita, como esconderla, que ella lo dice, y sabe lo que está bien y lo que está mal, entonces ella arriesga su vida, lo que sea, como que estoy dispuesta a lo que venga, pero lo que está bien hecho hay que sacar, lo que está mal hecho también, que eso, lo que antes no, antes la otra cosa era como que, no, porque me den abajito, y yo no puedo, porque puede pasar eso, y lo otro ya no, ella, me dieron este encargo para yo hacerlo dignamente y transparentemente. Y lo va a hacer así, ¿eh? Claro, y lo está haciendo. Ojalá que aparezca más mujeres así como ella, y más hombres también, de valor, que se atrevan a denunciar las cosas que son aquí en República Dominicana, para que se acaben estos relajos, con estos políticos, estos ladrones de cuello blanco, ¿eh? Porque son ladrones. Así mismo, ¿eh? Ladrones de cuello blanco. Mira eso, un procurador, mi hermano, o sea, en vez de poner ejemplo, porque es el jefe del Ministerio Público, es el jefe de la Fiscalía, es el que acusa a un corrupto, es el que acusa que hace lo malo. Él mismo estaba haciendo lo malo, o sea, eso tiene que acabar, ¿se, mi hermano? O sea, como dijo una vez, Quirino, estamos siendo gobernados por delincuentes, o sea, si no, porque es que se supone que si tú me acusas a mí de corrupto, bueno, pues tú tienes que poner un ejemplo, yo corrupto, y a ti te acusas de corrupción. Entonces no estamos en nada. Dime, ¿en qué tal? ¿Dónde vamos a parar? No estamos en nada. Y estamos esperando el arresto de otros peces gordos que la gente menciona mucho. No vamos a decir los nombres. Que vienen por ahí, no te apures, que eso viene en la vuelta. Vienen por ahí, sí. No, y... Queremos que llegue ese día. No, y después de esto ha acontecido con Jan Alain, pues su mamá sigue saliendo. Yo estaba viendo un artículo esta mañana, que su mamá, incluso le pusieron el meme de la señora, no, que mi hijo no roba, mi hijo es lo que atraca, algo así. Creo que era el meme de la señora que había pasado. Y la señora sigue defendiendo a su hijo, la mamá de Jan Alain, que no, que es un hombre puro, que no hace eso, que yo soy su madre, yo sé, pero que usted tiene que ponerse mi papel, en mi rol, pero como su papel y rol de madre. En casos así, no es apoyar a su hijo cuando usted sabe que su hijo hace lo malo. Y más cuando ya el pueblo sabe, porque el dominicano es el más tigre, y el que más sabe. Entonces ella no está logrando absolutamente nada, saliendo a decir que mi hijo es un puro, mi hijo no hace esto, porque mi hijo es de sangre pura, mi hijo lo que ha ayudado a este país, ha ayudado en qué, en robar, chula, en robar. Y le llegó su hora, claro. Le llegó su hora a el micro, digo a Jan Alain. Como estas facciones de Kirin frontean a la nariz de los ojos. O sea, la última vez que el micro estuvo aquí en el país se tiró una foto con él. ¿Es él? Sí, sí. Y él fue a la procuradoría a conocer su gemelo. ¡Wow! Perdido. Y lo encontró. Y lo encontró ahí. Perdido. 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 Perdido.